Hola, mi nombre es Antonio Dovao, bienvenido al canal de mi academia www.cursodeguitarraflamenca.com Esta semana vamos a ver unas falsetas facilitas por bulería de género Más información en www.cursodeguitarraflamenca.com Bueno, antes que ver las falsetas lentes, recordad www.cursodivitarraflamenca.com, vuestra academia online, divididas en módulos, en falsetas, en tabulados, con acompañamiento al cante. Todos los meses un nuevo curso dedicado a una temática que me vais pidiendo. Este mes está dedicado a la farruca. Al final del vídeo os dejo un trailer de lo que es el curso en sí, de lo que hemos estado trabajando. Y bueno, vamos a ver las falsetas despacito. Una falseta que aprendí del guitarrista Fernando Moreno de Jerez. Yo el tiempo que estuve allí, pues bueno, estuve con él y la verdad aprendí muchísimas cosas. Y bueno, me di cuenta de que prácticamente cada zona geográfica tiene una manera de tocar. Huelva tiene su manera de tocar los fandangos, Jerez su forma de tocar por bulería, Morón igual su forma de tocar. Entonces es muy importante ir viviendo de cada zona geográfica los aires típicos de cada zona. Eso os va a dar un carácter a la hora de tocar muy chulo. Bueno, vamos a ver las falsetas. Recordad, siempre os dejo las falsetas en cursodeguitarroflamenca.com para que las podáis descargar gratis, en tabulado y vídeos gratis. Que alguno me pregunta, ¿y no llego a descargar las falsetas? Pues ahí, en tabulado y vídeos gratis, ahí está la falseta. Recuerdo que me tenéis que seguir en Instagram, importante, ¿vale? Para también doy mini consejos y suscribiros aquí al canal porque cuando lleguemos a los 50.000, sortearemos una guitarra, ¿vale? Recordad que es importante suscribirse. Bien, bueno, pues empezamos con dos dedos, en este caso corazón y pulgar. Aquí hago un pequeño ligado, ¿vale? Hacia atrás, ¿eh? Y ahora hacia adelante. ¿Vale? Y eso. Otra vez. Y ahora hacia abajo. Aquí hago el ligado. Otra vez. ¿Vale? La siguiente técnica la hago con índice y pulgar. ¿Lo ves aquí? Son todas notas dobles, ¿vale? Otra vez. Aquí. Y ahora con el índice. Y vuelvo a repetir índice. Yo sé que eso no es aconsejable, pero la posición y la rapidez que se hace, en este caso sí. ¿Ves? Hago despacito. Y ahora un remate de Jerez. El Jerez es muy importante porque la gente confunde muchas veces los golpes casi siempre. Todos los golpes, excepto los que van en madera, todos los demás van hacia arriba. Es muy distinto al toque de morón, que sí hay diferencia con respecto a ese aire. Entonces tenemos, golpe, que lo podemos hacer con el pulgado o con el índice. Y ahí tiro hacia arriba. Ellos utilizarían un rajeo como este. ¿Vale? Aquí en este caso yo he hecho... Pongo sí. Me voy a dos. Y ahí es donde yo paro. ¿Vale? Un golpe aquí seco, parando. Y después... Índice, mano, índice, mano, índice, mano, índice. Hay gente que me dice, ¿lo puedo dar con el corazón? También se puede hacer. ¿Vale? Pero a mí me gusta darle más con toda la mano como hacía el maestro Morado. Y ahora, rajeo. ¿Vale? Rajeo tirando hacia arriba. ¿Vale? Bueno, pues, bueno, hay técnicas que, por ejemplo, esta y eso, que bueno, que eso ya lo hemos visto a lo mejor en otros cursos o en la academia y demás. Entonces tampoco me iba para explicarlo. ¿Vale? Ahí tenéis alguno de otros vídeos que lo podéis ver. Bueno, recordad que yo ya os digo, os podéis descargar el tabulado. Espero que os haya gustado la falseta. Y por ahí también dejo un sample en el canal por bulería para que lo podéis trabajar a la misma vez. ¿Vale? De palmas y demás para que lo podéis trabajar aquí. Os lo dejo en el enlace. Así que, pues nada, pues hasta la semana que viene. Y muchas gracias a todos los que me habéis inscrito para el evento del congreso. ¿Vale? Siento que, pues, no todos habéis podido escribir porque ha habido, bueno, el límite de plaza. Intentaré corregir eso el año que viene y que haya mucho más límite de... Haya más gente que pueda asistir al evento. Que sea un sitio más grande y demás. Bueno, pues ya estamos en contacto. Así que, hasta la semana que viene. Y en tor, garrotín, al fin y al cabo tienen el mismo compás. Aunque sí llevan un carácter totalmente distinto. Gracias. 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 Gracias por ver el video.